No hay otra portada, por favor, porque hay otra portada para que nos aclare. Yusepe Benigni se cansa de que lo llamen mantenido y muestra sus videos modelando para reconocidas marcas. ¿Por qué tan frontal con eso? ¿Ya te cansaste que te digan eso? Yusepe, ¿qué ha pasado? Mira, de verdad, sí estoy un poco cansado y ya estoy aburrido de la misma situación. Porque creo que hay gente que critica y señala por las cosas que ya ha pasado ella. Entonces, no podemos meter a todos en un mismo saco diciendo que todos somos igual. Entonces, sí me fastidia un poco ya el tema. Por eso mismo puse un montón de cosas que he trabajado. He trabajado con marcas súper reconocidas en el país. Incluso fue imagen durante toda una temporada del desfile más importante del país. Entonces, no lo hago ni para, no sé, hacerme el creído o algo. Simplemente para mostrarle que yo no soy así y en ningún momento me quiero aprovechar de Michelle. En ningún momento le he faltado el respeto en absoluto. Entonces, la pregunta frontal sería, perdóname, ¿Yusepe Benigni es o no es un mantenido? No, en absoluto. No lo soy y por eso mismo dije lo que dije y saqué lo que saqué para aclarar estos temas. Claro, antes... Y yo quiero decir otra cosa. Yo entiendo todo lo que está pasando, pero como digo, para mí todo esto es nuevo porque no es mi rubro como tal. Yo recién estoy, por decirlo así, entrando a este mundo y hay un montón de cosas. Claro, y también hay algo que reconocer, chicos. Nosotros en este programa hemos tenido a Yusepe en diversos desfiles y en concursos donde ha sido contratado, donde ha sido antes incluso de que tengo una relación con Michelle, él ya venía al programa. Exacto. Antes de eso, yo tenía... Y eso también hay que decirlo. Al César, lo que es del César. Yusepe se ha estado desarrollando como modelo con diferentes marcas y también con agencias. Y también tenemos que reconocer que Michelle es una mujer importante en el medio artístico. Ella está en un programa, en el programa más importante de la televisión. Ella es incluso cantante, actriz. Entonces, claro, muchas veces podemos ver las diferencias, pero que ellos estén juntos es una decisión de a dos y nadie puede juzgar. Pero yo me pregunto, Yusepe, si están tan juntos y están tan bien como dices, ¿por qué Michelle este fin de semana estuvo sola y hoy también la vi en una entrevista? Cuando le preguntan por ti, él dice, no sé, pregúntenle a él. Cosa que ella no hacía antes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Mira, como digo, Michelle estuvo en una sesión de fotos todo un fin de semana en un lugar fuera de Lima y haciendo un poco de música. Y vuelvo y te digo, yo no puedo responder algo de lo cual ella diga. El fin de semana no han estado juntos, por trabajo que ella tenía. Por trabajo que ella tenía. Incluso ella puso un post, que eso también lo quiero aclarar, donde dice que... Lo pueden poner, creo que lo tienen por ahí. Sí, este, donde dice que su tiempo, que su espacio... Claro, lo que te decía hace un instante. Eso sí lo habíamos puesto, habíamos puesto ese post. Pero Michelle es muy cariñosa. Siempre cuando la hemos visto juntos a ustedes, ella es amorosa, habla tan bonito sobre ti. ¿Por qué diría, pregúntenle a él? ¿Debe haber algo, alguna razón que haya hecho que ustedes se peleen, para que empiecen todas estas especulaciones? No, como te digo, nosotros habíamos hablado antes porque queríamos aclarar todo este tema, y por eso ella dijo, pregúntenle a él para yo poder responder todo lo que está pasando y todos los diarios que han sacado. Que de verdad me parece un poco incómodo y de mal gusto que saquen tanta noticia falsa que no es. Esa es una noticia falsa entonces, la que estamos viendo, la que acabamos de ver en el diario, ¿no es cierto?, en los titulares. En el diario, ojo, Michelle Soifer no se conmueve con lágrimas de Giuseppe Benini. Ya él les contará. Y si Michelle Soifer dice, ya él les contará, cuéntalo tú. ¿Qué nos tendrías tú que contar, aprovechando que tienes el programa, las pantallas y todo el tiempo para decirlo? ¿Contar de qué? Contar para saber si estás peleado, no estás peleado con Michelle en este momento, porque ella da la sensación que te hubiera retirado su apoyo, su apoyo sentimental, emocional. Mira, vuelvo y lo digo, nosotros seguimos juntos en Absolutamente Hemos Terminados. No sé por qué lo habrá dicho, ya tendrá su motivo y sus razones, de lo cual ustedes deberían de preguntarle. Yo no me meto en esos temas. Se le ha preguntado, pues, Giuseppe. Pero a ti te estamos preguntando, pues, Giuseppe. Pero si yo no sé, ¿qué te puedo responder? A ver, ¿tú estás peleado con ella o no? ¿Estás en capacidad de decir en este momento, estás en capacidad de decir que amas a Michelle con toda tu alma? ¿Podrías decirlo? Mira, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir a nivel nacional. Para mí, Michelle ha sido la novia más importante que he tenido y la persona de la cual he amado más, ¿no? Que por primera vez he podido amar a una persona y de verdad que Michelle cumple todas las cualidades que yo estaba buscando. ¿Ha sido o es? No, es. Entonces, Gilo, ¿amas a Michelle con toda tu alma? Me gustaría que lo digas públicamente. Sí, claro, la amo con toda mi alma. Incluso, para que sepan que estamos bien, ella regresó de viaje ahora y yo en la casa le dejé en la cama, le dejé un obsequio, le dejé chocolate, rosas. Gusto, eso te quería preguntar acerca de tu detalle. Estamos bien.